Buenas, buenas señores y señoritas, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien, le doy aquí, Dogerman and Survivor. En el capítulo anterior, estábamos viendo cómo ser un pinche terrorista y explicando la dinámica del juego. Pero ya explicado todo eso, voy a ir a buscar un auto. Tenía la segunda parte, como quien dice. Estaba buscando gasolina, pero realmente lo único que hice fue matar a una persona y agarrarme a balazos con otra. Aún así, espero encontrar gasolina, porque todavía no la he encontrado, para poderme llevar un puto auto, wey. Pero, ¿quién sabe, wey? Es cuestión de seguir buscando, hay que buscar más pinche gasolina, wey. Porque, porque, pero bueno. A ver, ¿qué pasa, señores? Aquí, esperando. Vamos a recargar a mi bebé y al escopetín. Tenemos 100 cargadores de esta madre, muchas de estas comidas y cositas, pero nada que sirva. Me quedé en una casita, en medio de una carretera. Estaba buscando gasolina, pero no encontré nada más agüeta, échala para acá. Hay seis personas en este server, ahí hay que tener cuidado, wey. Mientras más gente haya, más peligroso se vuelve. Aquí hay una escopeta, pero ya tengo una igual a esa. Hay una guama, me la voy a llevar. No tengo espacio. La limonada también, ¿cuál pedo? Y nos llevamos esto. No hay nada interesante, wey. Solo recuerden que no voy a estar hablando siempre. Porque es raro estar hablando mientras juego esta madre. En pinche extremo. Tengo dos cargadores de municiones. Para hablar. Que yo sé, señores, esto no es una M16. Yo sé, es una M4. Pero le digo M16 porque me la llevo disparando de tres en tres, wey. Porque se destabiliza bien machi en la pinche arma. Radio. No me sirve. Hay que seguir buscando, wey. Vamos a ver qué encontramos. Sin cho madre encuentro gasolina en esta casa, wey. Sin cho madre. Hay que ver para creer. Ay, carracón. No hay nada. A veces hay cosas en los lavaderos. Mira la manzana. O tomate, sepa la verga. No hay nada. Una vez apareció algo ahí. Miren, ahí aparece algo. Y era gasolina, wey. Y no puedes subir ahí. O sea, está muy difícil brincar y caer ahí. Y me la llevé como tres minutos una bolsa de Nike. Estamos bien así. Me voy a llevar esto. Ahí hay un bate. Ahí hay una pieza de... De mondacola. De madera. Veamos qué encontramos por aquí, chiquitos. Algo bueno, señores. Algo bueno debe haber por aquí. Una ropa naranja. Para que el más ciego de todos me vea. Un pescado crudo. No he averiguado cómo cocinar. Somos seis personas. Es raro. Solo para decirles, señores, que yo tampoco he comprado el juego este. No lo he comprado. Y no sé si lo vaya a comprar realmente. Porque es un juego para pasar el rato. Y no sé si vaya a hacer algo con él. Así de que, oh, fíjate que chelo. Un radio, no hay nada bueno. Ya que hay ropa y un rábano. El Patricio y los rábanos picantes. ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio. Los rábanos picantes tampoco. Bueno, ya que no hay nada. Vamos a elegir para dónde ir. Creo que podría buscar ahí. Siempre cosas porque tiene un almacén. Y no es porque yo sepa que haya venido por aquí antes. Sino porque este tipo de edificios. Recuerden que se repiten algunos edificios. Y aprendes lo que aparece. Por ejemplo, voy a encontrar comida, balas. Sincho a madre un arma. Espero encontrar balas para esta metralla. Gasolina. Un tubito de gasolina. Pero esta no me sirve. Yo quiero gasolina de la real. El bote rojo de gasolina. Una lata. Vamos a abrir esta lata. Muy bien. Así está bien. Un rábanana. Ya comí. A ver, aquí está. Una guama. Un cargador. Matanga, dijo la changa. Un plátano. Y no sé qué es eso. Oh, eso es otro plátano. Entonces vamos a comer platanito. Vamos a desmantelar esto. Hay que ver el segundo piso. Sincha madre encontramos algo bueno. No hay que perder la esperanza. Una piedra, güey. Soy bien pinche desconfiado, güey. Son de esas personas que yo veo algo a lo lejos, güey. Ya le estoy apuntando. O sea, pinche juego te pone alerta, güey. Porque si no te mueres a la vez. Oh, una lata. Vamos a tirar las municiones aquí. ¿Dónde eran las B.A.? Me voy a llevar la lata. Puro nutrimento del bueno, cabrón. ¿Dónde está la gasofa? ¿Dónde está la gasofa, señores? Aquí buscando gasolina, cabrón. Para otra pistolita. Pero las pistolitas no rifan, güey. Aquí lo que rifa son las metrallas, güey. Y las escopetas, güey. Y las escopetas les vale, verga, el... El realismo porque... Ya saben que las escopetas son de corto alcance, ¿no? Vamos a desmantelar esta madre. Pero primero... ¿Qué chingados me tomo? Tengo sobrecupo. Vamos a... Crear fuego. Vamos a desmantelar esta. Municiones nato. Qué reto, güey. Vamos a eliminar esta. Ya tenemos más balas para mi metralleteta. Es una M4 esta, ¿no? Es una M4 la que tengo. Vamos a seguir buscando a ver qué hay. No, por acá, no, por acá. Voy a ir directo al pueblo, güey. Vamos a ir directo al pueblo. A ver si encontramos la gasolina, güey. Porque... Qué cabrón, güey. Creo que hay una gasolinera costa arriba, güey. Creo. Vamos a la gasolinera, güey. Sin chua madre encontramos gasolina en la gasolinera, güey. Si no hay gasolina en la gasolinera... Puta vida. Qué bonitas gráficas, güey. Qué bonito. Estaría chilo el juego si tuviera unos zombies, güey. O sea... Muchos me los han comentado de que estaría curado el juego si fuera de zombies, o sea... Pero yo creo que el enemigo aquí es las personas. Porque aquí todo el que te mira te quiere matar, cabrón. Y, pues, está cabrón, está cabrón. ¿Dónde, vergas, voy? Veo una casita allá al fondo. Vamos a salirnos del camino. Para que no nos vean, güey. Porque... Porque lo peor que podemos hacer es estar caminando en medio del pinche camino, güey. Para que todo el mundo nos vea. Acabos que mi... Acabos que mi super mochila no se ve. Acabos que nadie la ve en la nieve. Claro que no. No, claro. Hay una bolsa blanca, güey. De estas... De este tamaño. Es una granjita. Y una casita abandonada. Sin hecho a madre, encontramos gasolina, güey. Pinche obsesión, güey. Buscando gasolina, güey. Y el día de Trigger te encuentras gasolina lo loco, güey. No hay nada en el bote de basura. Vamos a entrar. Balas, güey. Me las voy a llevar. Una papa. No hay nada. Ropa. Ropa verde, ¿no? No es esto. No hay nada. Unas camas... Dobles. No, no hay nada. Una gorra. Pues no hay nada, cabrón. Excepto esto. Puta madre. Hay un lobo. Te vi, cabrón. Ya te vi. Dale, pendejo. Sote. Eso te va a mostrar no meterte con el dog. No te digo. Aquí solo puede haber un perro alfa. No hay nada, güey. Es un lugar como para esconderse nomás. Y para matar al pinche perro ese. Bueno. Vamos a tirar las balas aquí. No. La vamos a tirar afuera. Puta madre me atoré. Wow. Chate unos bugs. Chate unos bugs. Y nos llevamos la carne. Of course or yes. Encontré un camino, güey. Encontré un camino... Disque secreto. Porque no es un camino... O sea, miren como este camino llega hasta aquí. Debería seguirlo. A ver hasta donde me llega. Me voy a caer con la duda. Así es que vámonos. Estos pequeños caminos que son así, güey. Son los donde menos la gente transita. Y pues... Ya saben, señores. Que aquí hay que evitar a la gente. Así es que si vemos a uno. Te lo chingas. Y ahí estuvo. Te robas lo que tenía. Y listo. Porque en serio, señores. Aquí no te puedes confiar de nadie, güey. Miren. O sea, el caminito se marca. No te puedes confiar de nadie. Porque todos son bien pinche locos. Todos son bien pinche asesinos. Y recuerden que estos servidores... De... De este juego, pues... Están creados por... Güey, una casita. Están creados por rusos. Por alemanes. Así es que... Chínguenselos, señores. Chínguenselos. No son mexicanos. Mátenlos a la verdad. ¡Bájale de huevos, puto! Sí me escamó el puto, eh. Sí me escamó. Me comeré su carne. Porque es supervivencia. Muy bien. Hay que subir para arriba. Veo que es como un tiradero, güey. Este lugar nunca lo había visto. Qué raro. Vamos a ver qué encontramos. Un brancapalanca. Un baño. No hay nada. Vamos a revisar esta cabaña, güey. Sin chua madre encontramos algo. No hay nada acá. ¿Cuál es el objetivo, güey? De venir a una casa donde no hay nada. Qué raro. Pero bueno. Muy bien. Ya nos quitamos la duda, señores. Ya nos quitamos la duda de qué rayos había aquí arriba. Oye, sí. Está la zona militar, güey. Le dimos toda la pinche vuelta a la montaña nomás, güey. Fíjate qué intenso. Qué curioso. Me subí al techo. Me vale madre suaja. ¿Qué hay aquí? Es una cochera, güey. Técnicamente debería haber un auto aquí. Debería. O alguien se lo robó. Pinches negros se andan robando todo. Con un sniper de aquí, cabrón. De aquí con un sniper. Bueno, vamos a buscar gasolina. Allí está la torre sniper, güey. Mira. Oye, caminamos todo eso. Le dimos toda la vuelta, güey. A la montaña, güey. No me arrepiento de nada. Vamos a volver. Sin cho madre más municiones. Vamos, vamos, vamos. Hay que bajar para abajo, señores. ¿Por qué no tengo un treneo? Dios mío. Entonces, si estoy aquí. Oye, aquí se marca el camino, güey. Creo que es nuevo el edificio, entonces. Porque yo nunca lo había visto. Hablando de otros temas, señores. Mucha gente me ha estado pidiendo opiniones y ayuda. Conforme que el juego no funciona. Que está muy lag. Que crasha el unity y todo eso, señores. Yo también tengo esos problemas. Menos el lag. O sea, el lag me pega a mí por de repente. Y me crasha el unity como a ti. O sea, yo nunca lo puedo solucionar. Se soluciona solo. O sea, cierro cosas. Vamos a llevarnos esto y esto. O sea, se soluciona solo para mí eso. O sea, solo reinicio el Internet Explorer, como dicen unos. No hay nada bueno aquí. Vamos a comer. Porque tenemos mucha asada. Mucha asada. Un juguito. Me caga. Bueno, tenemos gasolinita. Pero ocupo un tambo de gasolina rojo, güey. Ocupo. Ya que tengamos el tumbo. Este no lo ocupo, ¿no? No sé por qué traigo dos. Pero dos, en chua madre. Traemos dos y ya. Bueno, ya que no hay nada hay que regresar. Pero vamos a nutrirnos. Comiendo basura. Carraco. A mí nunca me ha gustado el... Nunca me ha gustado esa madre roja. ¿Cómo se llama? Rábano. Sí, a mí nunca me han gustado los rábanos, güey. Se me hacen muy enchilosos. Así de ranada. Empiezan a enchilar y te arden los dientes y la boca. Y tú, qué pedo la bestia. Y... Pero en un apocalipsis yo creo que sí los comería. O sea, te tragas hasta lo que dijiste que nunca te ibas a comer. Veo una casita ahí que es por ahí. Ya, entonces, vámonos por aquí, chiquito. Otra vez, puro sigilo. La pregunta es si voy a encontrar algo o no, güey. Vamos a tirarnos directamente a la boca del lobo. You know. Ahí está el automóvil. Ocupamos gasolina, güey. Gasolina. ¿Dónde está la puta gasolina aquí, cabrón? ¿Dónde está la puta gasolina aquí, cabrón? Aquí sale un nonoso, güey. Un rábano, ropa. Esta ropa está puesta al revés, güey. Alguien pasó por aquí. Un cargador. Y balas de escopeta. Vamos a desmantelarlo. Y no me voy a comer plátano. Chúpale el vinito a un rateto. Balas de pistolita, güey. ¿Qué es esto? Verga. Balas de... No tengo idea cómo se llama esa puta arma, güey. Pero es como un rifle de asalto. Y un cabrón. Incluso le gana al mío. O sea, está más perrón ese. Pero para encontrarlo... Va a ser un pedo. Vamos a tirarlas aquí. Dormitorio, güey. Sin chomadre. Vamos. ¿Un qué y un qué? Una M4. Ya la tengo. Un plátano. Un tomate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una lampareta. Una coca. Matanga. Hay balas ahí. Las acabo de ver. Balas de magnum. Creo que son, güey. Las estoy empezando a reconocer. Poco a poquito. Una batería. Más balas de rifle de asalto. Que no son para mí. Otra batería. A tirar las cosas aquí atrás. A donde no las vea, güey. Muy bien. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. 16 minutos jugando. Bastante bien. Qué silencio, cabrón. Sé que hay mínimas posibilidades de encontrar gente, güey. Pero... Pero verga, en serio. Qué silencio. No he escuchado balas. No he escuchado nada. O sea... Qué puto silencio, güey. Hasta miedo le da a uno. Ahí está el helicóptero, güey. Vamos a volver a subir allá. Donde empezó todo. Es que ocupo la puta gasolina, güey. No me la dan. No me la dan. Hijo de las de mil putas, güey. Pinchos, hijo de puta. Me golpeó el puto. Me comeré tu carne. Como muestra de que te he vencido. Si el oso estaba aquí es porque nadie ha entrado. Entonces vamos a buscar con confianza. Pero alertas. El cereal de Obama. Matanga. Una papa. Un cargador, güey. Vamos a comer al ojo. El cereal de Obama es muy bueno, güey. Tiene bastante contenido. Y te puede mantener vivo un buen rato. ¿Dónde está la puta gasolina? ¿Dónde está la puta gasolina? La limonada. Yo nunca he visto, güey, limonada enlatada. ¿Dónde la venden, cabrón? ¿Dónde venderán la limonada enlatada, güey? Para la escopeta, güey. Matanga. Muy bien. Vamos a juntar balas. ¿Dónde está la puta limonada? ¿Qué parece gasolina? Vamos a juntar balas. Más madera. Una lata, güey. Mío. Una pala. Vamos a agarrar esta madre. Y vamos a mantener calor un ratito. Porque como vemos, la calentura, güey. Ahí está ese mequito. Aquí no hay nada. No hay nada, mamón. Muy bien. Hay que llenarlo, güey. Porque si se gasta 100%, desaparece. Me caga el sonido, güey. ¿Qué es este? Madre. ¿Te quedas así bien sigiloso? No puedes, güey. Me ha desconectado, güey. Bueno, señores. Hasta aquí. Hasta aquí, ¿cómo se dice? Hasta aquí el primer episodio de la serie, como quien dice. La otra fue una introducción. Y pues vamos a seguir buscando gasolina. Y ni modo. Vamos a ver hasta cuándo conseguimos un vehículo. O hasta cuándo me muero. Espero que se hayan aburrido tanto como yo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!